Ha vuelto el pasado, hemos vuelto a retroceder Vamos a pasos agigantados pero de cangrejo Parece que nos guste o yo no lo puedo entender Que sigamos apoyando a los mismos que nos toman el pelo Nos han hecho cómplices de un cuero, un fascista con sombrero Empeñado en ser el puto amo del mundo entero Ahora somos el perrito faldero, nuestro estúpido vaquero Disfrazado de John Wayne Bienvenido Mr. Marshall, nos estamos parroquiando a falta Señor Yankee a sus pies No se preocupe por nada, es que nos cante muy baja Y aquí todo va muy bien Todo va bien Ya te digo Esto viene guasa, ya podemos vacilar ¿De qué? Calidad y prestigio en las costas del litoral Y todo gracias a ese tipo del bigote y sus colegas Menudo pastel para nuestros nietos Un futuro más que infielto De naturaleza y mente de hormigón y acero Que de los errores no aprendemos Y dentro de algún tiempo la historia se repetirá Arriba el desperrote Atracón del chapapote La parodia nacional Los que chuparán del bote Llamar a la Mr. Prope Para limpiar el barrigal Ha pasado el tiempo pero todo sigue igual El mundo lo mueve en los intereses La cosa está mucho en gas pero hay que continuar Vamos a derribar estas paredes ¡Con vuestra ayuda! ¡Bienvenido Mr. Marzal! Estamos para lo que abajo a estar Seguro y anti-astruces No se preocupe por nada Que hacemos gente muy baja Y aquí todo va muy bien Todo va bien Todo va bien ¡Yo! ¡Suscríbete al canal!